Date un tiempo para sanar tu relación con Dios, contigo misma y con los demás. Este 3 y 4 de febrero en nuestro Retiro Espiritual para Mujeres. Ahora en el Centro de Retiros Eco-Hinaya, ubicado en el kilómetro 25.5 de la carretera interamericana, Aldea Chua Corral, San Lucas, Zacatepeques. 375 quetzales por persona. Inscríbete en FraterTicket.com, Centro de Información y Entre Semana en la Frater Librería. Después del 28 de enero tiene un incremento de 50 quetzales. Gracias por ver el video.